...minutos en la República Argentina, está Selene Maneiro aquí en la emisora, como siempre decimos, todas las voces, en la radio. Bueno, Selene, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Gustavo, a vos y a toda tu audiencia. Bien, antes de ir al kit de la cuestión, me decías que venías y pudiste escuchar muy poco la nota hace un rato con el licenciado Martín Muñiz, del fallo del ERCEP sobre la planta de reciclaje. ¿Sabés algo? Bien, yo le cuento a la gente para que más o menos sepa cómo es el proceso, porque si uno no está en institución, es lógico que desconozca cómo es. El ERCEP es el ente regulador de los servicios públicos de la provincia de Córdoba. Ante cualquier problema, reclamo, diferencia que hay, uno se tiene que dirigir al ente. En este caso es el ERCEP. La municipalidad, en diciembre me parece que era, yo mañana te voy a traer los papeles y los vamos a mostrar para que la gente también lo vea, pero me parece que era en diciembre, noviembre, diciembre, año pasado, presentó un reclamo en el ERCEP. En el formulario, la fórmula que manda, manda cartas de documento que la municipalidad nos había mandado a nosotros por el tema de la conexión en la planta de reciclaje, hay un poquito de mentira, que uno ya está acostumbrado a que la usen, y nos mandan las respuestas que nosotros le habíamos dado a los reclamos que ellos hacían. El ERCEP, como todo ente regulador, cada vez que vos recibís un reclamo, escuchás a las dos partes, entonces le mandás después una notificación, en este caso a la cooperativa, para que haga el descargo de lo que, digamos, su versión, sus pruebas, sus hechos de lo que pasó. Nosotros hicimos el descargo y lo mandamos completo. Ante las cartas de documento que había mandado la municipalidad, nosotros sí anexamos la respuesta que les habíamos mandado, donde lo que les decíamos era que tenían que cumplir con lo que decía el reglamento del ERCEP para que se conecte la planta de reciclaje. El reglamento dice varias cosas, tiene varios puntos. Uno, por ejemplo, es que tiene que ir la persona física, y si no va la persona física, porque puede ser una persona jurídica, como en el caso de la municipalidad, tiene que ir con un poder firmado por el intendente, legalizado como corresponde, de la persona que va a ir a firmar en su lugar para dar alto un servicio. ¿Por qué? Porque la asociación no es libre, no es que yo asocie a quien yo quiero, es una cosa voluntaria, y el alta del servicio tampoco. Vos imaginate, yo doy de alta un servicio donde no me firma el titular o donde no tengo los papeles como corresponden. Después, esta misma gente va al ERCEP y denuncia que vos estás facturando de más y que vos estás facturando mal un servicio que no firmaron el alta. Entonces, si vos tenés los papeles claros como corresponde, no vas a tener en el futuro este tipo de problemas. Lo que nosotros le pedimos al ERCEP, y yo lo voy a traer también mañana para que la gente la vea, es que intime la municipalidad para que, según lo que dice el reglamento en el punto 1, punto 7, ellos cumplan con todo eso y vayan a la cooperativa para dar de alta la planta de reciclaje. Lo que el ERCEP dice es, hacemos lugar al reclamo de la municipalidad, la cooperativa tiene que dar de alta la energía en la planta de reciclaje si cumplen con lo que estipula el punto 1, punto 7 del reglamento del ERCEP. Entonces, gira todo en torno a lo mismo. Si ellos van con los papeles legalizados como corresponde, como tiene que ser, van a tener el alta del servicio. Se cansó de desfilar gente por la cooperativa, pero siempre con el papel incompleto. Yo hablé personalmente por teléfono con el abogado del ERCEP. Para ver, bueno, yo no voy a dar de alta un servicio para que después, porque, a ver, eso no es mío, y soy responsable de las cosas que puedo llegar a ser mal. Si los papeles están bien y como corresponde, se da el alta como con cualquier asociado, y si no cumplen los requisitos, no puedo dar el alta. Por esto mismo que te estoy diciendo, que después va una queja al ERCEP por mala facturación de un servicio que no está dado de alta como corresponde. Perfecto, bueno, ese es el tema que tratamos, porque me decías que venías escuchando algo de la nota, pero ahora vamos a lo de ayer. Hay un título ahí de la nota anterior que dice, me sentí agraviada, que siempre sacamos la parte más importante. ¿Ayer te sentiste nuevamente así? Atacada, agraviada, bueno, todo ese tipo de cosas que ya es como que se le hizo carne a este señor, pero bueno. Yo no puedo cambiar la forma de ser de una persona que se maneja desde la maldad o desde el odio o con ese nivel de intolerancia. Cada cual será responsable de la manera en que se maneja la vida. Mientras yo no me maneje igual, mientras no tenga las mismas actitudes y sea más exigente conmigo misma para mejorar como persona, no depende de mí lo que él haga. Claro. Y sé, ¿le veo que andás con los papelitos ahí? Bien, sí. Yo traje para que también le quede claro al asociado varias cosas. En este bombardeo de mentiras, vamos a ver si lo podemos mostrar un poco para que quede claro. Bien, lo único que coincidimos es en que ellos el 26 de julio hacen una nota y la presentan en la cooperativa el 27 de julio solicitando la factibilidad para la energía y el agua en los terrenos allá de calle Santa Elena. Bien, nosotros empezamos a trabajar, le damos una copia de ese pedido al ingeniero en electricidad, que es la persona idónea que tiene que firmar el informe, y fíjate esto, él cuando habla ayer también ningunea que hay una firma que no sabe de quién en el informe, la firma está clarísima, está el número de matrícula, es una falta de respeto a un profesional también ningunearla. Sí, es como que lo que hace todo el mundo está mal, una cuestión de soberbia. Es un ingeniero en electricidad, Miguel Pimeto, el que firma el informe, pone su número de matrícula, la persona capacitada para decir todo lo que corresponde a la factibilidad. Esto estaba en la cooperativa. Cuando ellos vienen, ellos, él, porque la persona puntual que viene a amenazar, a atacar, a difamar y a agredir, es el intendente Marcos Rodríguez. Cuando él viene a la radio y dice que eso no se le entregaba, nosotros teniéndolo allá, ¿qué hicimos? Le mandamos una intimación, si se quiere, que te la voy a mostrar, para que se presente a retirarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo seguimos teniendo ahí y ellos no se presentan a retirarlo, iba a seguir este tema de que era mentira. Entonces, en realidad, lo que no quería hacer la municipalidad, se ve que era que pagar los 4.000 pesos y pico que tenían que pagar del informe del ingeniero. Una cosa que yo le quiero aclarar al asociado y a la comunidad de Enriville, es que la cooperativa de Enriville, ah, si lo mostrás, está firmado, recibido por ellos, por eso después lo fueron a retirar. Lo que cobra, lo que ellos tienen que hacer es un cheque de 4.356 pesos, que las vueltas en realidad eran por esto, porque no querían pagar los 4.356 pesos. A ver, la cooperativa no tiene ninguna ganancia de esto, y para que la gente del pueblo también lo sepa, lo que a la municipalidad se le factura es lo que el ingeniero le facturó, si vos la querés mostrar, ahí está, esa es la factura, Miguel Piumeto, en ingeniero, 4.356, que es lo que él factura por los informes técnicos, fíjate que ahí en el detalle te dice, que son por informes solicitados por la viabilidad de servicio eléctrico y de agua corriente, pedido por la municipalidad, y te ponen la fecha, ¿no? 26 de julio de 2016. es la factura de Miguel Piumeto, y fíjate que te dice el importe, 4.356, que es lo que la cooperativa le dice a la municipalidad que tiene que pagar. La municipalidad cuando va a retirar el 12 de agosto, después de este show mediático, después cuando el 12 de agosto va a retirar, ahí está el cheque, también se lo querés mostrar, no puede venir acá y decir que la cooperativa, sí puede, porque de hecho lo hace, pero bueno, vamos a aclarar, es incorrecto venir acá y decir que la cooperativa le está cobrando cuando ellos mismos hicieron el cheque a nombre de Piumeto Miguel, porque saben que es el que facturó, por el importe exacto de la factura, que es 4.356, y lo firman Martín Muñiz y Marcos Rodríguez. O sea que eso muestra la mentira de ayer, de venir a decir que la cooperativa le cobraba, muestra toda esta maldad, y muestra la maraña de cosas negativas que quiere generar. Nosotros con lo hecho, acá te mostramos la factura, del importe que le factura el ingeniero a la cooperativa, ese mismo importe, la cooperativa se lo cobra a la municipalidad, y la municipalidad hace el cheque a nombre de Piumeto que es el ingeniero. Bien, este famoso certificado de, a ver cómo es la denominación, de factibilidad, ¿ustedes cuánto hacía que lo tenían ya? Estaba del 8 de agosto. Hace bastante. Claro, y tenían que ir y pagar los 4.356 pesos, como yo le dije al chico Daniel, cuando hablé por teléfono, ahora como 10, 15 días. O sea que se sabía que tenía para ese importe, ¿no? Exacto. Y también quiero que quede claro que no es que la cooperativa le cobra a la municipalidad, porque acá, a ver, hay varias cosas. Yo, cuando él habla, también quiero aclarar que la municipalidad, él habla como si la municipalidad fuera de todos y la cooperativa fuera de dos o tres. No, la municipalidad es de todos y la cooperativa es de los asociados, la cooperativa no es de dos o tres personas. Entonces, dejémoslo claro, porque el fomento del odio empieza por esto, ¿no? Hacer creer que una institución tiene dueños y la otra no, o que son masivos. Las dos instituciones pertenecen a los asociados. Se deben manejar de manera responsable, como te estoy mostrando, yo vengo acá y te hablo de hechos con papel en la mano para que quede claro para la gente. Ahora, ¿por qué? Pregunto, ¿no? Perdón por mi ignorancia, ¿por qué es siempre Selene Manegro la mencionada? ¿Por qué? La verdad, desconozco, pero calculo que es porque estoy a cargo del área de administración. A ver, cada cual en su lugar hace un trabajo. Yo conmigo soy una persona muy exigente porque ya soy así. A mí hacer las cosas a media o hacer las cosas mal o hacerlas a medio pelo no es algo que me deja satisfecha conmigo. Ante cada cosa que tiene que pasar por mí, yo llamo, investigo, pregunto y quiero que tenga la exactitud que tiene que tener, no la perfección, porque uno es humano, pero dentro de todo lo mejor que se puede hacer. Y ese mejor que se puede hacer implica a veces tomar decisiones y dejar cosas en claro que por ahí hay gente que está acostumbrada a manejarse en la vida de otra manera y le molesta. Pero vuelvo a repetir lo que te dije el otro día, en las instituciones y en la vida es lo que tiene que ser, no lo que quiere cada uno. La legalidad para mí es importantísima, es básica. Entonces, volvemos al tema de la planta, por ejemplo. Se va a dar el alta porque yo soy responsable de esa área, se va a dar el alta cuando esté en los papeles legalmente como corresponde y como tiene que ser. Entonces, yo me quedo tranquila de que hago las cosas bien. Bien, este certificado de factibilidad se entregó, reiteramos, el... El 12 de agosto cuando mandamos, él vino acá el 11 de agosto que empezó todo esto. ¿Vos estuviste el 12? Claro, mandamos la intimación para que lo vayan a retirar porque, a ver, para que la gente también lo entienda porque la persona que no está en la diaria en esto no tiene obligación de saberlo. Esto tiene un montón de juegos legales que se le llaman, entonces una persona viene y te dice algo, va a otra radio y dice otra cosa, pero realmente lo que importan son los papeles. A veces vos tenés que intimar para que se hagan las cosas como se tienen que hacer porque es normal, uno puede venir a la radio y decir un montón de cosas, puede tener sustento o no, pero en el sustento la situación cambia, cuando están los papeles de por medio como tiene que ser cambia y acá el hecho puntual era pagar los 4.356 pesos. Está. ¿Qué dice acá? Estaba leyendo, bueno, por medio de la presente les invitamos a retirarla, esto tiene fecha del... decíamos... El 12 de agosto, todo el día que lo fueron a retirar. Se invitamos a retirar la documentación por ustedes solicitada con fecha 26 de julio del 2016, referente a factibilidad técnica sobre energía eléctrica y agua potable, previo pago sobre los honorarios profesionales intervinientes, ¿no? Bueno. Que se ve que viene siendo el problemita. Ahí está, 4.356 pesos. Sele, algo más, algún punto más que quieras tocar, estamos... yo me... anoté algunas cositas, ¿no? Que también me hicieron ruido el tema cuando habla... Ya te digo, yo no soy responsable de lo que dice, sí puedo mostrar a la gente diferentes cosas ante lo que dice, no voy a responder de la misma manera porque no estoy criada así ni son los valores con los que me manejo en la vida, pero sí puedo ir... Yo quiero hablar puntualmente del tema cuando habla de la maldad y de que hago cosas a propósito y que soy prácticamente, no sé, parece que fuera del ISIS cada vez que habla. Y entonces explicarle a la gente que muchos ya lo saben que no es así. Las cosas que yo hago que están bajo mi responsabilidad generalmente son cosas que están copadas, que me gustan y por eso le pongo el doble esfuerzo. Todos los festejos que organizamos en la institución están a cargo mío. El día del niño, el festejo del día del cooperativismo, cada viaje que hay para Tecnópolis que paga la cooperativa, cada viaje que hay para FESESCOR, cada cosa, los talleres culturales, todo eso está a cargo mío. No, la verdad que no veo maldad, no veo que funcione mal y estoy en continua comunicación con las instituciones. No es que las instituciones no saben que yo estoy a cargo de esto, que trabajamos en esto. Entonces me parece que hay una cuestión de lo que quiere hacer creer a la gente que realmente pasa y lo que pasa. Después otra cosa es con el tema de que no atiendo gente y él es que no está en la cooperativa pero él quiere estar en la cooperativa. Me da cuenta de una desesperación que tienen porque yo no estoy en atención al público y por más que él quiera que yo esté en atención al público, él no es quien me dice a mí qué puesto de trabajo ocupo porque no tiene la autoridad en la cooperativa para decirme qué puesto de trabajo ocupo. asimismo no estoy en atención al público pero hay un montón de gente que va y si yo tengo tiempo porque ya terminé con mis obligaciones y demás, la atiendo, yo no vivo encerrada, la gente me ve, hablo. ¿Cuál es tu función específica? Yo estoy a cargo de la administración, del grupito ahí que trabajamos en administración. En Zona Sur. En Zona Sur. Eso es lo que hago, eso implica a veces supervisar un par de cosas que tienen que ver con conexiones, que tienen que ver con asociados, ¿no? Exacto. La parte contable, bueno, una mistura ahí de cosas. Pero volvemos a esto, a mí, yo recibo las órdenes si se quiere, de la gerencia y del consejo de administración, no del intendente. La función que yo cumplo en la cooperativa me la designan mis superiores que no es el intendente. Como nosotros no queremos designarle a él cómo tiene que organizar la municipalidad o las cosas que tiene que hacer. Entonces, no estoy en atención al público, eso no quiere decir que me escondo, eso no quiere decir que estoy como los peludos escarbando abajo de la tierra, la gente me ve, me cruza cada rato y si yo tengo tiempo los atiendo. Claro. Y por la calle, ¿qué te dice la gente de esto? No sé, no me gusta utilizar la palabra pelea, pero sí, es una disputa de lo que, por los mensajes que llegan, la gente que está en el medio por ahí dice, che, ¿hasta cuándo? Claro, le tendrían que preguntar a él porque la verdad que yo no vengo o decir hasta cuándo a él, yo no vengo a agredir cada vez que vengo a defenderme. No vengo jamás a iniciar una disputa en una pelea. Es más, no lo considero una pelea. Esto es alguien tira el misil y el otro se corre para que no le pegue. Él vive tirando y yo trato de correrme en la medida en la que puedo, pero no es una cuestión que yo elija. No tengo enfrentamientos con nadie, no los tuve nunca, no es mi perfil. No sé qué decirte, solo tienen que hablar con él. La pelea no parte de mí, lo personaliza conmigo, capaz que sea por mi manera de trabajar, pero yo soy así, no lo voy a cambiar, yo soy exigente, a mí me gusta hacer las cosas bien y como tienen que ser, como dice la ley. Perfecto, Cele, algo más, te escucho, nos pasamos unos minutitos pero no hay problemas. No, dos cosas puntuales, una, el tema de que con mis compañeros me llevo bien, no soy un obro que anda persiguiendo gente ni los tengo encerrados, por eso son mis compañeros, no, nada raro. Y después, estamos organizando para este viernes el Día del Niño, bueno, ya que estamos, aprovechamos, lo hacemos todos los años, siempre, y los invitamos, es de 10 a 12, el viernes 19 de agosto en el Club River, va a haber lo que hay siempre que organizamos el Día del Niño, que son juegos, actividades para los chicos, que tienen que ver, son actividades lúdicas, didácticas, que responden a la edad evolutiva de cada uno de los chicos, entonces para cada uno hay un rincón que tiene que ver con el potencial desarrollo, las señas que van, lo saben, después hay distintos juegos, están como siempre los presentes, la merienda, la idea es pasar ese ratito aliendo entre todos y es este viernes de 10 a 12 en el Club River, así que invitamos a todos los que quieran ayudar, colaborar, hay gente de fuera que nos forma parte de los empleados de la cooperativa que está ayudando, muy lindo, así que todos los que quieran están invitados a darnos una mano. Bien, dice mensaje, todo el trabajo y esfuerzo que se hace desde la institución cooperativa es para toda la comunidad y se ve, esa es la diferencia. Tal cual, yo, viste por ahí, me alegra que la gente lo note, pero el grupo cooperativo trabaja para toda la comunidad, las medidas que se toman tanto desde la gerencia como el consejo de administración y que implementamos nosotros los empleados que somos los encargados de llevar a cabo lo que deciden, tienen que ver con esta cosa de favorecer a todos, tienen que ver con esta cosa de tolerancia y de pluralidad, ya te vamos a ir trayendo, pero se están haciendo mejoras, hoy se cambió esta mañana en Internet Alámbrico un equipo que se llama Microtik, que sale arriba de 25 mil pesos, mejora el servicio de Internet Alámbrico, permite que mejore la calidad, podés tener más abonados, Federico Álvarez está trabajando muchísimo en eso, te lo nombro ahora en particular porque fue una de las cosas que saltó, Oscar Garay en Canal 2 está trabajando muchísimo con el tema de la HD para poder incorporarlo y que entonces alguien pueda elegir y pagar aparte si lo quiere o no, se sigue manteniendo mientras tanto reintercable, cada una de las áreas está trabajando un montón con mucha responsabilidad, siempre a favor de todo, vamos a venir más seguido a contar esas cosas porque tenemos ahora medidas que se tomaron siempre, el tema del sepelio que no se paga más para que la gente sepa cuánta plata le representó a la cooperativa que queda en manos del asociado, el 18% de la energía que el consejo y la gerencia lo siguen manteniendo, pasaron 3, 4 años y eso no se sacó, hay un montón de cosas que se hacen en beneficio de la comunidad. Bien, te leo otro mensaje, dice, esto es una bola imparable, ¿no hay forma de que se sienten a conversar y limen asperezas? Dice un oyente. Yo no tengo que limar asperezas porque yo no ataco a nadie, por eso quiero volver a aclarar lo que trato de aclarar siempre, yo no soy la que viene a atacar, no soy la que viene a insultar, no soy la que viene a amenazar, no es mi perfil, entonces hay situaciones que la tienen que hablar con él, no conmigo. Bien, otro mensaje, dice, ¿cuándo es la asamblea? La verdad que no sé la fecha específica porque eso lo decían en el Consejo de Administración, pero calculo que será como siempre en octubre. Capaz esto también tenga que ver con eso, todos estos ataques, todos estos shows mediáticos, pero bueno. Bien, otro mensaje, esperá que lo voy, la felicito a Selene por su valentía, dice, hay cosas que le hacen daño a la gente, eso dice una otra oyente. Muchísimas gracias. Bien, Selene, lo que quieras agregar. Eso, mañana te voy a traer la documentación del ERCEP también para que quede claro, porque con esto de engañar, 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 yo voy a venir las veces que sea necesario, lo vamos a mostrar también por el canal para que lo vean, con los papeles en la mano para que queden las cosas claras. Bien, Selene, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, 12,9 minutos en la República Argentina.